Es muy dañino, es un problema de salud pública y esto lo mostramos muy claramente una vez más en el informe. Está asociado a una muerte más temprana, a una peor salud física y mental, está asociado a una peor calidad de vida. Puede llegar incluso a justificar maltrato porque llega a tal punto estos estereotipos, estos prejuicios, esta discriminación pueden llegar a este punto en el que se acabe deshumanizando a la persona y por ello den a entender que es más permisible este maltrato y este abuso a personas mayores.